Este año estamos promediando unas 200 hectáreas, donde la mitad de la superficie está ahí en la zona de Chilecito, particularmente en dos empresas hortícolas del gobierno, como son frutos San Nicolás y hortícolas de hojana. Tenemos mucha expectativa, viene muy bien en principio, tenemos dos variedades, ajo blanco y ajo morado. Estamos preparando particularmente en frutos de San Nicolás unas 200 hectáreas nuevas para el año 2024, que van a seguir acompañando el proceso productivo estatal y va a seguir potenciando la posibilidad de tener semillas disponibles para el sector privado. Paralelamente a eso se está trabajando en el área industrial, se adquirió una máquina importante que el gobernador ha decidido la inversión hace unos días, de una máquina industrial que va a procesar alrededor de 600 contenedores anuales, con una proyección de unos 100 contenedores para este año, que se va a instalar en principio por condiciones técnicas de lugar en hortícolas de hojana, concentrará un poco la actividad de la cadena de ajo del Valle de Chilecito.